Encontraron a Belén, esta joven de 26 años. ¿Te acordás? La semana pasada habíamos hablado de esta chica. Estaba desaparecida desde hacía por lo menos un mes. Su hermano había hecho la denuncia y, bueno, justamente a través de la viralización del caso, llamó al 911 una amiga diciendo que la había visto ingresar a esta vivienda de Santiago del Estero al 1400 en la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegó la policía y encontró efectivamente a Belén Maida. Fue asistida por efectivos de la división Personas Extraviadas y también por personal de asistencia de violencia de género. ¿Y saben una cosa? Estaba allí, según declaró ella, por su propia voluntad. Se encontraba lúcida, en muy buen estado de salud. Estaba con su pareja. Y allí en esa vivienda había otras ocho o nueve personas sin ningún tipo de problema aparente. Pero bueno, ella contó que se había ido por propia voluntad. Allí se abraza con su hermano. Evidentemente había habido algunas desaveniencias, algunos problemas familiares, como hay en todos lados, pero bueno, lo que le increparon a Belén es esto de no haber llamado, de no haber dicho que estaba bien, que no la buscaran. Pero bueno, finalmente después de un poquito más de un mes, la pudieron encontrar y estaba bien.